Ahora sí, don Aurelio. Ahora sí. Sí, señor. Ahora sí. Ya le va para sentar a... Aurelio, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues ahí va viendo, muy bien. Bueno, entonces ubícate en el sitio en el que vas a estar. Me va a tocar así. Don Aurelio, ahí. Ahí le queda bien. Ahí me queda bien el cuarto. Yo todavía no estoy viendo a Gabriel. De vez en cuando pasa una cabeza que se mueve. Ahí lo ve, ahí lo ve. Ahí lo estoy viendo. Oye, usted lo está acomodando como para dormir. Gabriel sí sabe que no se va a dormir. Él sabe que no se va a dormir, don Gabriel. Don Aurelio. Bueno, ahora falta que le pongas el micrófono a él porque a ti te estoy escuchando muy bien, pero a Gabriel muy regular. Está muy lejos del celular y no tiene micrófono. No tiene audífono. Pero un momentico. Hoy es jueves 14 de noviembre del año 2024. 11 de la mañana. Bueno. ¿Cómo llamas tu papá? Tomás de Eduardo Álvarez Rodríguez. ¿El mero nombre, Tomás o Eduardo? Tomás. Tomás Álvarez. ¿Y tu mamá cómo llama? María Ligia Cardón. Odilia. María Ligia. ¿Y están vivos los dos? No, fallecieron los dos. ¿Tú vives con quién? Con mi esposa. ¿Cómo se llama sin apellido? Marinela. ¿Cuánto llevas con Marinela, más o menos? 24 años pasado. No, yo le pregunté por la esposa, no por la hermana. Es que ya son como hermanos, 24 años. Prácticamente. ¿Tienen hijos? Señor. ¿Cuántos? Dos. ¿Cómo se llaman? Natalí Álvarez y Gabriel Álvarez. ¿Natalí? ¿Cuántos años tiene Natalí, más o menos? 23. ¿Y Gabriel? ¿Cuántos? 20. Listo. Esperemos que ya Belkis debe estar llegando con el audífono. Hoy es jueves 14 de noviembre del año 2024, 11 de la mañana. Estamos con el famoso Gabriel Álvarez Cardona, 57 años, comerciante de gran éxito en apartado Antioquia. Sus padres, Tomás y María Ligia, ya fallecidos. Vive con su esposa, pero que ya es como una hermana, Marinela, 24 años. Tienen dos hijos, Natalí y Gabriel. ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy? Mis hábitos alimenticios. Cambiar hábitos alimenticios. Siento que me afecta demasiado el apetito voraz y padezco mucho el sobrepeso. Sobrepeso. Listo, ¿qué más? También temores que siento que tengo porque me da dificultad, por ejemplo, expresarme en público, como estudiar, exponer cosas en público, cantar, bailar. Son temores que siempre siento que tengo, pero que los quiero superar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Me escuchó? Sí, te escucho. Bueno, espero que por aquí tengo un papelito y una cosita notada. ¿Qué es el perdido? Sufro un insomnio muy fuerte que también quiero superar definitivamente porque nos abruma demasiado. A ver, en boca llena no entra más comida, en mente ocupada no entra sueño. Entonces se acuesta y se pone a pensar muchas cosas. La verdad no. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, tengo unos dolores muy crónicos hace muchos años y me hacen exámenes, estudios y nunca me sale nada. Y son dolores que siento en los hombros, hay veces en las rodillas, hay veces en la zona lumbar, hay veces en el tórax. Y me aparecen de un momento a otro muy fuertes, hay veces que me duran un tiempo para controlarlos, hay veces se me vuelven a quitar solos. También tengo otra cosa que en algunos momentos de la vida siento que me afecta porque siento que me hizo mucha falta haber conocido a mi padre. Mi padre falleció cuando yo tenía tres meses de haber nacido y en muchas circunstancias de la vida siento como que si hubiera estado mi papá tal vez esto es lo que estuviera pasando o sabría al menos qué hacer, hubiera quien me guiara. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero tener mucha más actitud y aptitud para aprender cosas a las que no me he atrevido a enfrentar. Listo. ¿Qué más? No le escucho, eso me dijo don Aurelio. Ah, que ¿qué más? Bueno, la verdad, yo creo que con lo que le he dicho por el momento quedo plenamente satisfecho. Bueno, ¿tienes culpas, remordimientos? No señor. ¿Enojos, resentimientos? Hay veces lo siento. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis padres, mi hermano mayor. ¿Cómo llamas tu hermano mayor? También Tomás Álvarez. Listo. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ensayo comprobatorio. Es un ejercicio preparatorio, psicoemocional, espiritual, de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida que recuerdes. Y me lo dices, si eras niño o grande, triste o miedo, tu mamá o tu hermano Tomás. Uno. Mi hermano Tomás. Mi hermano Tomás. ¿Y qué estás recordando? Llegó a la casa montado en un caballo y me alzó para darme una vuelta. Entonces, voy a dar la vuelta en el caballo. Disfruta que tu hermano te está llevando. Sí, señor. Y mientras disfrutas ese paseo con tu hermano ahí en el caballo, ve profundo a otro momento en tu vida y me lo dices. Bueno, no recuerdo nada más. Qué bueno que tienes tan poquitos recuerdos. Entonces, mientras recuerdas algo, háblame de un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes, o usted no tiene. Sí, claro que sí. Entonces, mientras recuerdas algo, háblame de un momento triste. Bueno, un momento triste fue cuando, estando muy niño, le preguntaba a mi madre por qué a todas las casas llegaban los papás y a la mía no. Entonces, ella me decía que yo sí tenía papá, pero estaba muerto. Y yo le decía que yo quería un papá que no estuviera muerto, porque yo quería ver esa figura en mi casa también. Y por eso eso me ha generado siempre como vacío. Vamos a hablar con tu papá, porque tu mamá tiene razón. Él no ha muerto. Él trascendió, él cambió de dimensión. Pero ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu papá. Te voy a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré, ¿cuándo me contestas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta el campo? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí, señor. Así es como tu papá te va a responder a tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y repite lo que tu papá te dice para que quede grabada. Víjese muy bien. Estoy muy bien. Tomás, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte una pregunta que acostumbro. ¿Tu hijo es inteligente o tonto? ¿Qué dijo tu papá? Muy inteligente. Muy inteligente. Entonces, dígaselo. Que a Gabriel le va a gustar escuchar eso. Dígaselo. Y además de muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hijo? Y tú, Gabriel, repite lo que dice tu papá. Muy respetable y honorable. Es muy respetable y honorable. ¿Te sientes orgulloso de tu hijo? ¿Qué dijo? Que totalmente. Entonces, Tomás, por estar tan orgulloso de tu hijo, envíale un superabrazo de oso cariñoso, un abrazo de luz. Usted nunca abrazó a su hijo. Entonces, envíale un superabrazo. Aprovechando este abrazo, Tomás, ¿qué más le quiere decirle a tu hijo? Y tú, Gabriel, repite lo que dice tu papá. Nunca dejes de ser noble y humilde para que sigas triunfando en la vida. Nunca dejes de ser noble y humilde para que sigas triunfando en la vida. Entonces, eso vale otro abrazo, Tomás. Otro. Pero abracitos, no abracitos, le da Marinela. Abrazote. Abrazote. ¿Cómo te parecen tus nietos, Natalí y Gabriel? Dígase muy admirable. Entonces, dígaselo a su hijo para que él saque pecho. Que Gabriel saque pecho por eso. Tomás, el cuerpo de tu hijo, porque es el cuerpo, el costal con huesos, tenía un poquito de obesidad. Ese costal con huesos no se estaba limitando en la comida. ¿Qué le aconsejas hoy a tu hijo? Dígase que por el bien mío y de mi familia, comaselo lo necesario. Entonces, dígaselo. Es su hijo y usted es el papá. Y a usted le hace caso. Dígaselo. Por el bien tuyo y el de tu familia, controla la comida. Pero entonces, Tomás, tú le tienes que ayudar a controlar la ansiedad. El hambre. Ayúdale usted con eso. ¿Tu hijo tenía ansiedad, Tomás? Sí, mucho. ¿Y qué le estaba causando esa ansiedad a tu hijo? Porque en el fondo la ansiedad es un temor. Temor a algo. Temor al futuro. Temor a qué dirán. Temor a qué va a pasar. Temor a qué voy a hacer. Eso es la ansiedad. ¿Qué estaba causando esa ansiedad en tu hijo? Temor a no poder enfrentar la modernidad. Ah, ahí sí tu hijo tiene razón, Tomás. Es que todos los días sacan aparatos. Teléfonos cada vez con más funciones. Computadores. No, ahí sí tienes razón, tu hijo. Es que tu hijo nació en una época donde los teléfonos todavía eran de... Que uno metía el dedo en un hoyito de una rueda. Y uno le daba vueltas a esa rueda. Y eso que a usted, Tomás, le tocaron los teléfonos que eran... ¡Aló! ¡Aló! Cabina 1, cabina 8. Pero es que seguir el ritmo de esta tecnología. Ahora Tomás es tan disque con la inteligencia artificial. No, pero afortunadamente tu hijo es muy inteligente para otras cosas. Para administrar, comerciante. Ya eso de la tecnología déjasela a tus nietos, Tomás. Ellos sí aprenden de eso porque ellos nacieron con la tecnología. Pero tu hijo, no. Tu hijo, todo un guerrero le tocó levantarse solo, sin usted. María Alicia hizo maravillas ahí. Entonces, te voy a pedir un consejo, Tomás, pero... A usted no le tocó esa época de la tecnología. ¿Qué le aconsejas a tu hijo? Dice que sigue siendo el buen administrador que sigue siempre con los dineros. Eso es, eso es. Ya con esos dineros, ya tus nietos que compren el teléfono, que compren yo no sé qué más, lo que se antojen. Pero tu hijo lo que sabía hacer es eso. Administrar y hacer dinero. Y además, le tocó levantarse solo, todo un guerrero, todo un campeón. Entonces dile a tu hijo que no le preocupe por eso de la tecnología. Mientras estén tus nietos. El control remoto del televisor tiene un botón rojo que es para encender y apagar. Y tiene otro que es para cambiar canales, no más. Suficiente. Y eso, Tomás, que a usted no le tocaron los televisores modernos. A usted le tocaron esos que uno le da vueltas a una perillita y eso sonaba clic, 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 clic. Y eso no tenía ni 12 posiciones, 12 canales. Y tenía otra perillita que era para subir y bajar el volumen. No Tomás, ya todo eso es disque digital. Ya no es como nos tocó a usted y a mí. Entonces dile a tu hijo que tranquilo. ¿Qué otra cosa ha causado ansiedad en tu hijo? Mi ausencia. Bueno, entonces vamos a resolver eso de una vez. ¿Con cuántos abrazos crees que le llena ese vacío a tu hijo? Dele pues muchos mientras yo tomo café. Pero abrazotes. Ya usted sabe, abracitos se los da su nuera. Usted dele abrazotes. Muchos. Gabriel, abraza a tu papá. Te amo mucho, papá. Ahora, Gabriel, nos vamos a ir para la dimensión en la que está tu papá. Porque tú también te vas a ir. Vamos a adelantarnos al futuro. Observe en un espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en el que tú tienes 60 años, 65 años, 65 años. Observe en un espejo del tiempo tu vida. Y observa cómo vas. Observa cómo vaya tu cuerpo ahora que ya controla las comidas. Y observa si ya eres abuelo. No veo nietos todavía. Todavía no veo nietos. ¿Y cómo va tu cuerpo? Pero me veo más delgado. Ya estoy más delgado. Mucho más tranquilo y próspero. Me veo tranquilo. Bueno, campeón. Avancemos al momento en el que tienes 70 años. Todo un setentón. Observa ahí en el espejo del tiempo cómo va tu vida. Estoy tranquilo y saludable. Estoy tranquilo y saludable. Bueno, campeón. 80 años. Ya te falta poco para irte. ¿Sientes la sensación de haber cumplido tu misión? Totalmente. Entonces, campeón, vámonos ya al momento final. Ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Llegó el momento en el que tienes que partir. Observa quiénes se están despidiendo. Tengo mucha gente. Hay mucha gente despidiéndome. Más amigos, de familia. Entonces, despídete porque te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Te están esperando en la otra dimensión. ¿Qué pasa? Vete en paz. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Observa quiénes vienen a recibirte. Mis padres. Están mis padres. Yo ángeles. Pues bienvenido a la fuente. Bienvenido al origen. Ya terminó tu misión allá abajo. Ahora, desde esa dimensión en la que estás. En la fuente, el origen. ¿Qué mensaje le quieres enviar allá abajo a ese jovencito de 57 años? Dime que todo es posible. Todo es posible. Entonces, empodéralo. Está bien. Llénalo de confianza por todos los poros. De seguridad. Y súbele bien alto la autoestima hasta las estrellas. Lo vas a lograr todo. Eres grande. Tú eres grande. Lo vas a lograr todo. Siempre confías en Dios. Trata de hacerlo cada vez mejor. Pero hay veces. La nostalgia de quererlo todo rápido. Se confunde un poco. Eso. Un lugar para cada cosa. Cada cosa en su lugar. Un tiempo para cada evento. Y cada evento a su tiempo. Entonces, ¿consideras que puedes ayudar a ese jovencito a quitarle los dolores que él tenía en ese costal con huesos? Así va a hacer. Entonces, aplícale bálsamo mágico espiritual, sanador, por todo ese costal con huesos. En bálsama le viene ese esqueleto, los músculos, las articulaciones, los nervios, que queden más embalsamado que faraón egipcio. Aplícale bálsamo por todas las partes de ese costal con huesos. En los hombros, en las rodillas, en la zona lumbar. Por todas partes, embalsámalo. Y que a partir de hoy tenga actitud y aptitud para aprender. Y otra cosa. Él quiere a partir de hoy cantar. ¿Por qué él canta? Él ya no quiere compararse más con otras personas. Con otros costales con huesos. ¿Qué importa si la otra persona tiene más caque en el colon? Gabriel tiene más orina en la vejiga. ¿Qué importa si la otra persona tiene más moco en la nariz? Gabriel tiene más mugre en las uñas. ¿Qué importa si la otra persona tiene pelo en la cabeza? Gabriel tiene inteligencia en la mente. Entonces, él quiere cantar. Y posiblemente a él le gustan las rancheras. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, ¿Cómo? Te voy a hacer los calzones. Entonces, Gabriel, ¿qué vas a cantar? Sí, me gusta la música ranchera y la música popular. Entonces, empecemos por una ranchera. ¿Cuál? Estas son las manitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, y la luna ya se ocurrió. Muy bien, ¿ahora qué canción popular vamos a cantar? Muchísimas. ¿Se sabe la de la serpiente de tierra caliente? Que cuando se ríe se le ven los dientes. No, no. No, no la recuerdo. A ver. Rinrén de Nacuajo salió en la mañana, muy viejo y muy majo. Muchacho, no salga, le grita a mamá. Pero él hace eso, ¿y dónde se va? Eso, muy bien, continúa. Allá, el hijo de rana, Rinrén de Nacuajo, salió en la mañana, muy viejo y muy majo. Pantalón corto, sobatas a la moda, ya la recuerdo toda. Muy bien, muy bien, súper. Ahora sigue otra ranchera. ¿Cuál vamos a cantar? Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrán las noches de mi amor en primavera y en el verano aumentará el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las horas caigas, tendrás tu vida una nueva inicio. Y en el invierno tendrás el fuego en mi corazón. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, esa canción... Todo un cantante. He querido dedicar a mi esposa. Ay, ¿qué está esperando? De una vez dígale que le va a dedicar esa canción. Que las mañanitas, con esa canción siempre me despertaba nuestra madre en los cumpleaños. Muy bien, ahora Marinela, para ti, con mucho amor, de tu admirador. La siguiente canción. La misma, la voy a cantar a ella. Muy bien. Te amaré toda la vida. Muy bien. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, Mientras pueda latir mi corazón. Vendrán las noches de mi amor en primavera. Y en el verano aumentará el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las horas caigan, tendrá mi vida una nueva inicio. Y en el invierno tendrás el fuego. De mi corazón, te amaré toda la vida. Tomás, ¿sí te imaginaste que ibas a tener un hijo cantante? Excelente. Pues eso vale otro abrazo. Mándale otro abrazo a su cantante de éxito. Ahora, Gabriel, aquellos resentimientos viejos que tenías en ese corazón, ¿los retiramos de una vez? Totalmente. Claro, este para que necesitas resentimientos viejos. Sáquese hoy una vez, para la basura. Y en ese espacio coloque cosas bonitas, felices, positivas. Alegría, optimismo, seguridad, confianza. Natalí, Gabriel, coloque cosas bonitas. Bueno, Tomás, ¿consideras que tu campeón, tu cantante, ya está listo para regresar y comenzar hoy los últimos 33 años de su vida? Totalmente. Entonces, ¿te encargas tú de despertar ese campeón con un superabrazo? Un día también. Listo, entonces procede a despertarlo. ¿Ahora lo dolió ya? Ya, ya está listo. ¿No le dolió? Ya terminamos la cirugía. Como nuevo. Como nuevo. ¿Qué más sensación tienes? Frescura y tranquilidad. Tengo frescura y tranquilidad. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todos los campeones que tienen frescura y tranquilidad. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones? Por supuesto. Muy bien. Tu película quedó en el chat de Skype. Belkis te la descarga. Entonces, campeón, me despido. Muchas gracias. Adiós. Que Dios lo bendiga. Chao. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Gracias. Gracias.